La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos El bingo que organizó el Hogar Nuestra Señora del Rosario tuvo como objetivo reunir los fondos necesarios para continuar con la obra de solidaridad que tienen las hermanas dominicas con las 30 niñas que hacen parte de esta obra Desde tempranas horas en la mañana las personas arribaron hasta las instalaciones del Hogar Nuestra Señora del Rosario para jugar, apoyar y pasar un momento agradable en familia en el bingo de la solidaridad De manera especial quiero agradecerles a todas las personas generosas que nos colaboraron con pequeños y grandes detalles para el bingo También a todas las personas que participaron en el Sancocho En este día en realidad solamente es agradecer al Señor por su infinita ternura, por su amor que nos hace sentir a través de todas las personas generosas También pues de manera especial pedimos a todas las personas que sigan colaborando con esta obra que es de todos La obra es de todos porque es una obra social donde estamos tratando de dignificar cada una de las niñas para el progreso espiritual, intelectual y después para que ellas puedan ser unas damas en nuestra sociedad Cada día es un reto para las hermanas dominicas el poder mantener el hogar pero todo sacrificio es en pro de las niñas que se encuentran en este lugar Esperan seguir contando con el apoyo, la solidaridad y la ayuda desinteresada de los ciprileños para mantener el hogar Me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel Sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar en la gloria de Dios